¿Qué tal? Estoy con Álvaro Curiel. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Estamos muy contentos, muy happy. Sí, sí, sí. Estamos en el Festival de Cine aquí en San Diego. Y estamos muy emocionados porque hoy van a premiar las películas de las cuales fuiste jurado, ¿verdad? Sí. No voy a decir de qué sección porque es... no debo decirlo, pero muy bien, muy bien. Muy buenas películas. ¿Cómo fue tu experiencia siendo parte del jurado? Pues mira, lo que fue raro es que hace solo una semana estaba yo en otro festival, yo participando con mi película. Y como que se siente mucha responsabilidad ser jurado de un colega, ¿no? Entonces, la verdad que lo hicimos con mucho cuidado. Sí, lo viste desde la otra parte. Claro. Sí, pues es feo tener que calificar a colegas, pero bueno, lo hicimos con mucho cuidado. ¿Y cómo ha sido tu experiencia aquí en el San Diego Latino Film Festival? No, súper bien. La verdad es que mira, en Estados Unidos siempre hay una... Lo hablaba con Alejandro Lubezki, que trae su película. Hay unas ganas diferentes de ver el cine, como muy amorosas. O sea, como que yo las películas que he pasado mías acá, siempre el resultado ha sido como muy amoroso. Y entonces, por eso nos gusta mucho venir. Y entonces, para hacer una invitación a la gente que siga viniendo a ver cine, ¿por qué la gente debe de venir a festivales como este? Pues porque les traemos películas increíbles. Yo creo que realmente no se pueden perder, o sea, algo que ya lleva muchos años y que tiene que seguir muchos años más. Yo creo que hay que seguir tratando de que esos espacios no desaparezcan, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias y espero que sigas disfrutando del festival. Gracias, gracias. A ver si concuerdan con la que nos gustó a nosotros, pero bueno. Híjole, si no fue su culpa, ¿eh? Nos rayan el carro, pero es rentado. No, 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 no. Todo bien, todo bien aquí en el Festival de Cine Latino y volvemos enseguida. Gracias. Gracias. Gracias.